Este ciclo de operaciones que va a comenzar a partir de 31 de octubre, hago un llamado a todas las primeras gestoras y primeros gestores, a todas las alcaldías, para que enfoquen, para que se acerquen, inscriban a los niños que ya tengan, ya que sepan que necesitan esta cirugía. Son cirugías de labio fisurado, paladar hendido, de niños quemados y los niños sin dactilia y polidactilia. Aprovechen esta oportunidad, la verdad que es muy importante, porque les va a cambiar la calidad de vida totalmente, no solamente a un niño, sino a toda la familia. Y le doy las gracias a esta fundación Operación Sonrisa, que ha venido acá a Valledupar y al departamento del Cesar a ofrecer este servicio social. El proceso de inscripción, para los que están en Valledupar, en el municipio de Valledupar, se pueden acercar a la alcaldía de Valledupar, a la oficina de gestión social y a la gobernación en la oficina de política social. En los demás municipios del departamento se acercan a cada alcaldía en la oficina de gestión social. Para los pacientes, totalmente gratis. Esto es, sí, quiero aclarar esto, para los pacientes, para los niños, es totalmente gratis. Lo demás lo vamos a asumir todos los primeros y por supuesto la fundación Operación Sonrisa. Hemos tenido la oportunidad de llegar a más de 15 mil pacientes con diferentes condiciones y hemos realizado más de 21 mil cirugías a lo largo de este proceso. Es una experiencia que tenemos con un grupo de voluntarios de diferentes especializados encabezados por el área de cirugía plástica que dona su tiempo y talento en beneficio de la población. Es un compromiso social que tiene la fundación con la población en este momento, con la población del Cesar y llegaremos a Valledupar con el compromiso y agradeciendo a todas estas entidades que se han volcado, como es la Cámara de Comercio y encabeza la gestora departamental y la gestora municipal y obviamente el Hospital Rosario Pumarejo que nos abre sus puertas para atender a sus pacientes.